Entre tus brazos fui mujer y por primera vez Descubrí como era ser el cuerpo y alma siempre fiel Era tan fácil alcanzar la luna junto a ti Que hoy que ya no estás aquí no vale la pena vivir Tú, mi piel salada Tú, mi sabor a miel Tú, huella en mi almohada Matándome de sed Yo, balón de herida Voy por la vida Buscándote Cierro los ojos a la luz Y busco en el azul El recuerdo cada vez Que el mundo me hace saber de hervía Quema tu boca igual que ayer Y tu respiración pone loca sin querer La sangre de mi corazón Tú, mi piel salada Tú, sabor a miel Tú, huella en mi almohada Matándome de sed Yo, balón de herida Voy por la vida Buscándote Tú, mi piel salada Tú, mi piel salada Tú, sabor a miel Tú, huella en mi almohada Tú, huella en mi almohada Matándome de sed Yo, balón de herida Voy por la vida Buscándote V littlee En el día Tres icón Escríbete Tres icón Tres icón Tres icón Utilizace Tres Tar Tres icón B도